Ahora explícanos un poco más sobre este proyecto, cómo es, dónde se encuentra el microchip, algo bastante novedoso Hola mi gente linda por aquí Cheneco trayéndote otro video más, estoy por aquí con la U y que vamos a hablar un poquito de este video Mi gente el título de este video es en Trujillo escolares crean zapatos antisecuestros tras la ola de raptos y llevarán proyecto a Brasil No te pierdas el video, velo completo, deja tu like, suscríbete, vamos allá Trujillo, escolares crean zapatos antisecuestros tras la ola de raptos y llevarán proyecto a Brasil novedoso e ingenioso proyecto denominado Caminando con los zapatos del futuro Fue presentado por alumnos del segundo grado de secundaria del colegio Francisco Lizarzaburu del distrito de El Porvenir en concurso internacional de ciencias Iván Anthony Valderrama y Elena Nathaniel Alayo son dos alumnos del two degree grado de secundaria de la institución educativa Francisco Lizarzaburu del distrito El Porvenir en la provincia de Trujillo que han captado la atención de la comunidad internacional con su ingenioso y creativo proyecto denominado Caminando con los zapatos del futuro el cual será expuesto el próximo año en Brasil gracias a un concurso de ciencias latinoamericano ganado recientemente Ante la ola de secuestros y desapariciones que se han dado en los últimos años en el Perú Estos alumnos, con apoyo de su asesora Lilet Villavicencio Palacios, tuvieron la iniciativa de presentar en una feria de ciencias el prototipo de un zapato el cual tiene un chip incorporado para que las personas puedan ser ubicadas con facilidad El escolar Iván Valderrama contó que se animó a hacer proyecto por una experiencia que tuvo con un vecino adolescente quien fue secuestrado una noche y apareció después de cinco días en otro distrito con lesiones físicas Al respecto, la República entrevistó al director de la institución educativa Francisco Lizarzaburu del distrito El Porvenir Álvaro Sánchez Anticona para conocer de este proyecto que ha logrado captar la atención de la comunidad internacional El docente comentó que la iniciativa salió como ganadora en concursos de ciencias a nivel de su unidad de gestión educativa, UGEL y de la región de La Libertad Luego fue invitado para presentarlo en una feria de Latinoamérica y otra a nivel internacional en México en la cual participaron 140 países y se ganaron medallas, diplomas, trofeos y un viaje para tecnificación del proyecto en el próximo año, en Brasil ¿En qué consiste este novedoso proyecto de zapatos con chip? El proyecto consiste en elaborar un zapato con un chip cuya información está contenida en el dispositivo y que, a través de un movimiento rápido del usuario del calzado, éste inmediatamente se interconecta con el celular de uno de los familiares para que le puedan hacer el seguimiento respectivo, en posible de caso de secuestro o haberse perdido ya sea un menor de edad o persona con problemas de salud Se busca también que el uso de un chip, con un costo adicional, agregue datos personales del usuario y se pueda interconectar con instituciones públicas como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Hospitales, entre otras Agregó que los zapatos pueden ser usados por personas que sufren enfermedades de carácter físico o mentales para su seguridad cuando transportan mercadería valiosa o dinero en efectivo Hizo un llamado a los fabricantes de calzado del país, especialmente del distrito zapatero de El Porvenir para que les ayuden a tecnificar y elaborar el prototipo del calzado que tendrá un costo aproximado de 80 a 100 soles Mencionó que empresarios de Italia, Brasil, México, España, Noruega y del centro del Perú se han comunicado con su persona para que puedan conocer del proyecto del calzado con chip Ugi, ¿qué te parece esta cuestión de que estos niños tan jóvenes tengan esa capacidad para crear algo como esto? Que de hecho hay muchísima empresa estadounidense que desarrollan niños para que hagan inventos Sin embargo, nunca ha salido un invento como este creado por unos chicos de tu país de Trujillo ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo creo que es maravilloso Hoy en día casi todos los niños están perdidos en su tablet, en su celular, en la consola Entonces eso te muestra que cuando un niño con las herramientas adecuadas dentro de sus posibilidades Dejan fluir su inteligencia, dejan fluir su imaginación, logran grandes inventos Yo entiendo que eso va acompañado de la mano de los padres, del colegio, del apoyo que recibe el niño y de la crianza que te dan en tu casa Si a un niño tú lo dejas en su casa, criándose solo, con una tablet y un celular, su imaginación va a ir para enviciarse Ojo, esto es como quien dice en una gran mayoría Pero también existe el niño que de repente tiene ese hambre que puede tener un niño de aprender, de averiguar, de investigar Y utiliza esas herramientas para buscar, indagar y aprender cosas nuevas Y existe el niño que no tiene la supervisión y el apoyo, sino que prácticamente se está criando solo Que se desvía en, no sé, pues esos jueguitos que uno ve que están los niños Fortnite Que yo considero, es mi humilde opinión, no enseñan, no incentivan, no generan nada bueno en la mente de un niño Pero ese es mi punto de vista como mamá O sea, la mamá que esté a favor y crea que está bien, que los niños estén ahí Y vayan a decirme, yo prefiero que mi hijo esté en la casa, en el play o en el celular A que esté en la calle o lo que sea, nadie dice que mandes a tu hijo a la calle Pero es mi punto, ya cada mamá lleva a su hijo como cree Varias mamás que vean esto van a estar súper de acuerdo contigo Porque hoy en día, las tablets, los celulares, idiotizan a los hijos Entonces, lo vuelven loquitos Fíjate el niño de ahí abajo, Ugi, cómo vive gritando cada vez que pierde un partido o algo en el Playstation Para mí es triste ver cómo ese niño, desde que son las 6 de la mañana hasta que dan las 12 de la noche Lo único que tú lo escuchas es gritando porque está jugando en el play Entonces, pero vamos a que eso, eso va acompañado, como yo dije, de la mano de los padres Nunca le puedes pedir a un colegio que haga lo que tú no haces en tu casa Si tú a tu hijo no le enseñas a saludar en tu casa, en el colegio no va a saludar Si tú a tu hijo no le incentivas la lectura desde pequeño, no se lo va a incentivar el colegio cuando entra a estudiar Él va a estudiar por imposición Eso no quita que hay niños que les encanta sin que la mamá les ayude, les diga ni nada o el papá Ellos tienen como ese deseo de aprender y buscan Es verdad, es bueno incentivar a los niños para que puedan hacer este tipo de cosas Es asombroso que unos niños tengan la capacidad de desarrollarlo No solamente imaginarlo, sino de desarrollarlo Y eso es el apoyo de los padres, el apoyo del colegio Sería bueno que el gobierno se basara también en apoyar esta clase de proyectos En apoyar los colegios Yo sé que existe un programa, creo que se llama Beca 18 Pero es lo único que tienen, hasta donde yo sé Hay muchas promesas que no se cumplen Ya hay muchos cerebros que están ávidos de aprender y que necesitan el apoyo del gobierno No todo en un país debería de ser fútbol Y disculpen los que son tan pegados al fútbol O ese tipo de cosas Le dan pantalla solamente a esas cosas Y hay muchos logros adicionales que generamos como país Y sería bueno que el gobierno también voltee la cara un poco A poder apoyar este tipo de situaciones A hacer algún tipo de proyecto Y si no lo hace el gobierno como tal, como entidad Yo siempre he dicho que aquel que quiere progresar También pueden hacer cosas pequeñas Quizás no lo hace el gobierno como tal El Ministerio de Educación Pero un alcalde, por ejemplo, de un distrito Podría ver la forma de otorgar algún tipo de beca Por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el municipio también tiene dinero Y todos los impuestos que uno paga, ¿quién se los paga? Por tu casa, tus arbitros Eso va a la municipalidad Entonces, oye, sacar un poquito de ahí para eso Creo que podría ser, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo Creo que está correcto En este país hay mucho futuro Quiero felicitar al colegio ya mencionado en este video Porque creo que están haciendo un excelente trabajo Con todos estos niños De verdad que excelente Felicitaciones Grande para estos chicos Y para otros compañeros de ellos Que me imagino que están haciendo otra clase de invento Buenos días, ¿cómo están? Coméntenos un poco sobre este proyecto Bueno Les comento sobre un caso Que hubo de un adolescente Que es de Sinomeo Tal adolescente a mediados de las noches Sale a su hogar normalmente Este va a comprar pan Y lamentablemente Se surgen acercados secuestros Por una camioneta Las autoridades Estaron una semana después en encontrarlo No la encontraron aquí en el porvenir Sino afuera de la ciudad Polareo Y con golpes Con ranzuños Heridas Y con la ropa de acá De esta problemática Nació Nuestro proyecto Camila Seguro con esta parte de futuro Ahora explícanos un poco más Sobre este proyecto Cómo es Dónde se encuentra el microchip Algo bastante novedoso El GPS se encuentra en la parte delantera En la lengueta Que funciona mediante una aplicación Llamada TheArchip Acá podemos desactivar Prender la alarma Porque también contiene una alarma Y acá podemos ver el mapa Y dime ¿Esta aplicación se encuentra Se va a encontrar en... Se encuentra disponible en PlaySto Ya está en PlaySto Ya se encuentra en PlaySto Ahora coméntame Cómo es que se pone este microchip Cómo es que elaboran este proyecto Cómo nació Los materiales que utilizamos Para elaborar este proyecto Son cuero Esponja Jalillos Brillos Tinte Ros Benzina Etcétera Y lo más importante Es el HP Para elaborar este proyecto Hicimos lo básico Para elaborar los zapatos Cortamos las piezas Desbastamos Perfilamos Armamos Así que nada mi gente Si te gustan estas clases de video Por favor déjalo ahí en los comentarios Deja tu like Así que ya tu chave Esto es Xeneco Show